Música Gracias a todos ustedes, estamos aquí reunidos, todos los actores que vamos a participar en el jacuzis viviente, que se reanuda después de varios años que se hacía en Zaragoza, hoy gracias al apoyo de varias personas y principalmente al apoyo de todas las personas que ustedes ven aquí reunidas, que son las que conforman el elenco de esta participación. En representación ahorita porque el padre tuvo que ausentarse por causa de su trabajo, estamos aquí para dar a todos ustedes la invitación en el comité de la coordinación de los trabajos del jacuzis viviente. Contamos con un servidor, Moisés Palafox Rodríguez, el señor Guillermo Arellano Mora, el señor Nicolás García Santa María, el señor Juan Torres Méndez y la señora Gloria Núñez Tapia y nuestra amiga Toki, que son las personas que conforman el comité de los trabajos que hoy en este jacuzis se vuelven a reanudar. Estamos muy contentos porque esta experiencia que van a vivir todos los jóvenes que están aquí y las personas adultas como nosotros, vamos a volver a vivir una experiencia de trabajo religioso, de la fe y la devoción que todos queremos remontar para poder trabajar con el espíritu y con la fe que nos ha sido llamada de una o de otra forma para que estemos aquí con todos ustedes. Esta es una invitación porque pues fue difícil que se concretaran todos los actores que ustedes ven aquí, o las personas que de una o de otra forma fueron llegando. Empezamos cinco, hoy favorablemente está una parte, los demás no pueden venir porque están algunos trabajando, pero somos cerca de 55 personas las que vamos a estar participando en el domingo de Ramos, en el jueves santo y el viernes santo. Invitar a la gente a que nos detallara un poquito más de las actividades y los horarios para que conozca la población y esté presente también. Después de que se presenten los actores, la mayoría y más o menos papel, vamos a dar a conocer el recorrido de cada uno de los días que son tan importantes en esta festividad religiosa. Estamos aquí con él. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Arturo Herrera Fernández y yo represento a Jesús de Nazaret. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Fernanda Carrero Rivera y yo represento a María, la madre de Jesús. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Monserrat Cortés Alanzar y yo represento a María de Nazaret. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Blanquiel Hernández y yo representaré a la esposa de Pilato. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Maripaz Hernández Cortés y a mí me toca interpretar al Ángel Malo que es el de Moro. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Itza Yesenia y vengo representando a una mujer piadosa. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ryan Emanuel Pia Fernández y vengo representando a Pedro. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karen Emanuel Pia Fernández y vengo representando a Judit. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Fernanda Reyes Hernández y vengo representando a Monserpiadosa. Buenas tardes. Mi nombre es Karina Emanuel Pia Fernández y yo represento a Judit. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Pedro Guzmán Martínez y vengo representando a Bacomé. Buenas tardes. Mi nombre es Emanuel Pia Fernández y vengo representando a Bacomé. Buenas tardes. Mi nombre es Emanuel Pia Fernández y vengo representando a Alán. Buenas tardes. Mi nombre es Emanuel Pia Fernández y vengo representando a Bacomé. Buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Chávez y vengo representando a Simón de Cid. Buenas tardes. Mi nombre es Emanuel Pia Fernández y vengo representando a Bacomé. Buenas tardes. Mi nombre es Emanuel Pia Fernández y vengo representando a Bacomé. Buenas tardes. Mi nombre es Emanuel Pia Fernández y vengo representando a Bacomé. Bueno, entonces aquí ya tenemos... Ah, perdón, perdón. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Torres Méndez. Es uno de los que invitaron para representar esta Vía Cruces viviente y la verdad pues es un halago que nos invitan a nosotros que ahora sí somos de otra comunidad, lejos de aquí, por decirlo así. Y la verdad es algo muy bonito para todos. Gracias. Mi nombre es Nicolás García, vengo representando al sumo sacerdote. Mi nombre es Moisés Palafrox y le presento a los sumos sacerdotes que acompañan a Caipas. Sí, saber desde cuándo se han estado preparando y cómo se dan las invitaciones y la respuesta que hubo a esta convocatoria. Bueno, en esta ocasión, después de lanzar la convocatoria a la que respondieron favorablemente todos estos jóvenes y más aún que hoy no llegaron por cuestiones de trabajo, llevamos preparándonos aproximadamente dos meses. Después de 38 años estamos retomando esta actividad. aquí en Zaragoza se había suspendido, contando siempre con la buena voluntad de la gente, contando con el apoyo de la gente del pueblo que nos han brindado todo su apoyo. Estamos retomando, repito, esta actividad. Estamos echando las ganas y agradeciendo a todos estos jóvenes, principalmente a los jóvenes y niños. Usted puede ver, niños, jovencitos, muchas veces se considera que a los jóvenes no les interesa mucho la situación religiosa. Pues aquí estamos demostrando que sí, sí les interesa. Invitamos a toda población a que participen, simple y sencillamente con vestirse a la manera de aquel tiempo. Con eso ya están enriqueciendo este evento. Y además estamos rindiendo un homenaje pues al que nos dio la vida. ¿Cuál es su nombre y cargo? Mi nombre es Guillermo Arellano, soy el coordinador junto con el doctor Moisés, junto con Toqui, con Gloria Núñez, con el contador Nicolás. Son los que estamos coordinando con Juanito, que nos hace favor de invitar a la gente de las comunidades, principalmente de Las Trancas. Y estamos coordinando este evento. ¿La mayoría son de la cabecera municipal o hay de otras comunidades? ¿De qué localidades son? La mayoría son de aquí de la comunidad de Zaragoza, de la cabecera municipal. Pero al hacer pública esta convocatoria, les repito, hubo una respuesta muy favorable y nos respondió luego la gente de Las Trancas, que de inmediato se sumaron al evento. También tenemos gente del Porvenir, que nos apoyan. Vamos a ir a traer el burrito por allá. De Chalehuala, también tenemos gente que nos están apoyando. O sea, las comunidades se han sumado a este evento, que les repito, nació con la intención de ser de la cabecera municipal. Pero el entusiasmo de la gente, de las comunidades, nos ha hecho crecer un poquito. Nuestra intención, creíamos que íbamos a tener tal vez 20, 25 actores. No, estamos rebasando ya los 55. Yo creo que en estos días, entre hoy y mañana, andamos llegando a los 70, porque sí se están sumando más gente. Es importante que todos aquellos que quieran participar en los diferentes actos religiosos, como es Domingo de Ramos, como es el Jueves Santo, como es el Viernes Santo, el Viacrucis Viviente, pues sí, nosotros vamos a recibirlos como hemos recibido a todos. No se les cierran las puertas absolutamente a nadie. Más que nada, algunas gentes, pues decían que no es bueno, que esto, que no. Pero nosotros queremos recrear que la gente que actualmente, pues muchos no asisten a la iglesia, conozcan la historia verdadera de cómo se llevó a cabo en ese tiempo. El recorrido que se inicia, y por el cual estamos aquí, es el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos inicia en la iglesia de San Juan de los Lagos. A partir de las once y media es la concentración, es la procesión de las palmas, y a las doce punto parte ya la procesión. Ahí va a haber actuaciones de los actores en ese momento, y en el pino que está en la parte del bachiller, ahí va a ser un alto, el encuentro de María Magdalena, donde la llevan y la van golpeando, la van a golpear. En el jardín del bachiller, es el encuentro donde María Magdalena lava los pies de Cristo, es en la casa de Saqueo. Por la calle 4 Sur, es por donde va a hacerse el recorrido, hasta la calle 4 Norte. Y de ahí va a subir por la calle 6 Oriente, 6 Poniente, hasta llegar a la iglesia. Aquí también va a haber actuación en lo que es la escalinata. Dejo aquí también a Memo para que nave el Jueves Santo. Bueno, el Jueves Santo por la tarde, aquí ya está el programa de las actividades que se van a realizar en la Semana Santa. Ya como dijo el compañero Moisés, el Domingo de Ramos, pues la procesión de las palmas. El Jueves Santo, ya nos vamos a brincar hasta el Jueves Santo, donde a las 7 de la tarde hay una misa, donde se instituye la Eucaristía. Después, a las 8 de la noche, adoración de Jesús, sacramentado en la parroquia, representando la última cena. En ese momento ya va a ser la última cena, donde Jesús de Nazaret instituye la Eucaristía en el momento de partir el pan, compartir el vino con sus discípulos. Terminando esto, nos trasladamos a la parte de abajo, en el frente del seminario, en el jardín. Ahí va a ser el Monte de los Solinos, donde Jesús va a orar. Y al terminar de orar, cuando regresa con sus apóstoles al amanecer, al atardecer, ya es detenido, ya es arrestado por los soldados. Cuando ya Judas Iscariote lo ha vendido por los sacerdotes. Ya lo traen hasta el patio y ahí es juzgado. También me gustaría que una persona que siempre ha tenido ese altruismo por la cultura en Zaragoza, pues vertiera su opinión, porque es una persona que está muy entusiasmada con esta participación. Don Nicolás, Santa María, me gustaría que le esperara su opinión. Y después ya vamos a dar la invitación para lo que es el Viernes Santo, en los lugares donde va a ser. Buenas tardes, mi nombre es Nicolás García. También hasta acá estamos presentando el sumo sacerdote, en las cuales Caifás, es mi nombre Caifás. Obviamente que nosotros es cuando vamos a llevar a Jesús al ser juzgado, porque se proclama rey de los judíos. Y pues también igual, les hago la invitación a toda la gente, a toda la población, que se sume a este Viacruces en Viva, de las cuales parte de una cultura en este aspecto religioso. Aquí me toca representar a lo que es uno de los soldados, y como saben y como se ha visto en la historia, los soldados somos crueles, con Jesús, sin saber en realidad lo que en realidad es Él. Que ahora sí para nosotros es un rey y que lo tenemos que respetar. Pero ahora sí en este papel es mostrar lo que era antes, una crueldad con Él. Y también hacerles la invitación a todo aquel que quiera participar, que se unan, que se junten con nosotros, que si no saben, que nos pregunten, que la verdad es algo tan simple lo que podemos utilizar, que cualquier persona que lleve gusto puede acercarse. Por mi parte ahora sí, la verdad es... El día viernes se va a hacer aquí la escenificación del juicio en la primera estación a las 9 de la mañana, aquí en la parroquia. Posteriormente partirá la procesión en las diferentes estaciones. Una de las estaciones va a ser en la espiga. Ahí va a estar el primer altar, en la primera estación donde Jesucristo le carga la cruz. La tercera estación es en la panadería Zacatlán. Ahí es donde Jesucristo es la primera caída, la tercera caída, la primera caída, perdón. Después tenemos el encuentro con su madre, que es donde está el semáforo y la secundaria. Ahí es donde Jesús se encuentra con su madre María. Y la quinta estación es donde Jesucristo se encuentra con Simón Sirineo. ¿Simón Sirineo por aquí está? Simón Sirineo, acompañado de su hijo, acompañado del amigo de su hijo, son los que van a apoyar, a ayudar, perdón, a Jesucristo. Las demás estaciones, que es la siguiente, me gustaría que las dieras de Moisés. La quinta estación, como dice el doctor Moisés, es en la calle de la técnica. La cuatro sur, cuatro norte sur, ahí en la esquina, es la quinta estación donde Simón de Sirineo, viene a ayudar a Jesús de Nazaret a cargar la cruz. La sexta estación la tenemos frente al hotel La Balsa de Piedra, frente al Oxxo. Ahí es donde se encuentra Verónica. Verónica limpia el rostro de Jesús y le ofrece un vaso de agua. La tercera estación la tenemos frente a la casa del señor Villa, en una tienda que está ahí. Ahí es la octava estación. La novena estación y tercera caída es en la esquina de la tres norte, de la tres norte y cuatro poniente. Ya para llegar acá, a lo que es la décima estación, Jesús y su dimas y gestas serán crucificados aquí en la parte de frente del atrio. Ya viene la parte final, las siete palabras, el momento en que Jesús ya entrega su alma a su padre, su muerte, lo bajan y al santo sepulcro, que supuestamente aquí en la puerta del campanario es donde vamos a instalar el santo sepulcro. En todo el programa general de la parroquia tenemos lo que son misas. Vamos a tener misas a las siete de la mañana a partir del domingo, confesiones a las once treinta en la capilla. Va a ser la concentración a las doce de la mañana va a empezar la posesión de palmas. Posteriormente a la una de la tarde va a ser la misa en esta parte, a las diecinueve horas igual va a haber misa. Posteriormente el lunes santo habrá un retiro para niños en esta parte en la casa parroquia. Igual tendremos misa a las diecinueve horas. El martes santo a las dieciséis horas va a haber confesiones aquí mismo en la parroquia. Dieciocho horas recibimiento de los santos solios. Esta va a ser en el reloj. Diecinueve horas misa de los santos solios. Miércoles santo a las once horas confesiones para enfermos. A las doce del día va a ser la misa de sanación. Especialmente esta parte se les invita a todas las personas que tengan en casa algún enfermito que vengan y tendrán la imposición de los santos solios. A las diecinueve horas tendremos misa aquí igual en la parroquia. El jueves santo a las diecinueve horas va a ser la misa de institución de la Eucaristía. Veinte horas pues adoración de Jesús fue comentado. Y ya lo que comentaron va a ser la representación. Posteriormente este año cambia un poquito la temática. En las diferentes capillas por ejemplo la capilla del Carmen, la capilla del Niño Dios, la capilla de Guadalupe y la de San Martín. Tendrán a una de las imágenes de las más representativas de Semana Santa para que toda la ciudadanía vaya a visitarlo. Ya que como este año no saldrán por ejemplo el típico Santito del Burrito, este año estará en una capilla específica para que lo vayan a visitar. Posteriormente tendremos la reserva del Santísimo aquí en la parroquia. El Viernes Santo pues aquí es la concentración a las nueve de la mañana. Posteriormente ya empezamos a las diez de la mañana con la representación. De ahí a las quince horas pues son los santos oficios. A las dieciocho horas es la concentración en la capilla del Carmen para el rosario del pésame. El sábado santo tendremos a las veintitrés horas la vigilia pascual. Posteriormente el domingo de resurrección tendremos misa a las diecinueve horas y a las trece horas. La mañana es unjonitico. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!